Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo videíto. Por aquí estamos con un nuevo videíto de miércoles, de novedades, de preciosidades y casi casi terminando junio. Imagino que estáis todos a tope con los finales de curso y todas esas cosas. Pero, pero, yo os traigo hoy una sorpresita porque como estamos ya casi a final de junio y vienen las ansías, las rebajas de julio, el vídeo de hoy para ir abriendo un poquito de boca con la rebaja, todas las novedades que veáis en el vídeo van a tener descuento. En cuanto entréis en la web, veáis el producto, directamente tendrá el precio con el descuento. Así que nada, lo dicho, por aquí os traigo un videíto muy cargadito con eventos, con casual, con todo. Vamos a empezar para que no sea largo y lo primero que os enseño, mirad el vestidito tan monísimo que yo he puesto, vaquerito. Lleva, como veis, esta lazada porque tiene aquí esta aperturita y así pues con la lazadita se tapa lo poquito que se pueda ver el sujetador. O bien, se puede llevar también porque recoge súper bien y cierra muy bien sin él. Así que lleva el cortecito aquí en la cintura, como veis corte midi así sueltito, muy favorecedor. Y por detrás viene todo de nido de abeja que hace que quede perfecto a la talla de cada una. Y luego le he añadido este kimonito, mirad que kimonito de, bueno, pues este punto preciosísimo así, mirad que bonito de hilo. Lleva, como veis, distintas franjas así en cizán, celestito, doradito, como un verde agua, como blanquito. Bonísimo, viene en muchos colores diferentes, los vais a tener todos en la web. Y bueno, como veis queda bonísimo con el vestido porque tiene justo el mismo largo. El vestidito tiene talla única, la talla está en quienes y el kimonito da bastante más talla de quienes. Así que, conjuntazo para empezar el vídeo. Y como es este vestidito que os traigo ahora, bueno, este vestidito yo lo catalogo, ¡Catal! ¡Uy! Que no me sale, catalogaría, como el vestidazo del verano. Bueno, vestidito de algodón, de tejido, camiseta, así con un poquito más de cuerpo para que nos recoja bien. Y mirad el corte tan bonito que tiene. La tirantita en la parte de arriba, por detrás también con tirantita, lleva una aperturita en cada lado, que lo hacen comodísimo. Y la particularidad más chula que tiene es que lleva, como veis, así es el vestido, suelto, sin el lazo. Para que ahora le hagamos nosotros el lazo, según nuestro contorno, lo apretemos más o menos, y se nos queda esta parte fruncidita, que favorece un montón y nos marca la cintura, que también hace una figura súper bonita. Así que no me digáis que el vestido no es buenísimo. ¡Buenísima! Debo ir en un montonazo de colores. Tiene un precio impresionante con estas novedades rebajadas que os vamos a poner hoy. Y bueno, como veis, lo que yo he dicho, vestidazo del verano. ¿Qué me decís de este vestidito que os traigo ahora? Si nuestra camiseta, hombre, es un exitazo, imaginaros en vestido. De estos vestidos de algodoncito, así comoditos, que no se pegan, como veis, se queda sueltecito. Sueltecito, con esta rajita en uno de los laditos, en otro ladito es cerradito. ¡Munísimo! Sueltecito. Viene talla única, la talla hasta XL. Y además vienen un montonazo de colores. A mí este bugambilla me encanta, pero viene en muchos colores diferentes. Así que, como veis, propuesta que yo lo llevo con taconcito, pero bueno, planita, con cuña, con la sandalia que queramos, queda buenísimo también. Incluso para, bueno, viajes o lo que sea, con banda, queda bonito también. Así que, vestidazo de hombrea. Bueno, y este vestidito que os traigo ahora, este vestido así de corte sencillo, pero que tiene un rollo diferente, diferente o un corte que sienta muy bien. Como veis, viene con el cuellecito redondito, la manguita es corta un poquito larguita, no es la corta a la que está más acostumbrada. Y luego, bueno, pues como veis, tejido de camiseta así con cuerpo, con una aperturita pequeñita aquí en este lado, en este lado cerradito. Y bueno, sienta súper bien, son de estos tres vestidos que igual te pones con chancla, que te pones con un zapatito y un pendiente arregladito y ya le das otro toque distinto, o con unas cuñas, con lo que queramos que era buenísimo. Vienen un montonazo de colores. Esta ya única, pero esta talla ya que quiere, porque como veis, tiene un tejido súper bueno. Así que, vestidazo, que además a mí en Kaki me encanta. Bueno, mirad la monadita que os traigo ahora. Vestidazo impresionante con esta combinación de animal print, aquí de cebrita, bueno, como veis con estos cortes preciosísimos. Toda esta parte, hasta la cintura, es de nido de abeja. ¿Qué hace? Bueno, pues que además de que detallita sin problema, hasta de QN o doble QN, que, bueno, pues que entalle, como veis, en esta parte, hasta la cintura y favorece un montón. Viene con tirantita, la tirantita es elástica, como veis, y además tiene regulador para, como la tiranta del sujetador, que por cierto, no lo he dicho antes, pero en el vestido vaquero que os enseñaba de la lazada aquí, también lleva la tiranta igual, que está muy bien, porque bueno, cada una tenemos una anchura distinta, y según pueda regularla, pues, tanto de anchura como de pecho, se regula y ya te sienta, o sea, te va a tu talla. Bueno, como veis, yo lo llevo puesto con cuñita, porque este tipo de vestido largo me gusta mucho con las cuñas, y ya veis que tiene un estampado impresionante. Ya veis que tiene una cajita también muy, muy bonita, da tallita, como digo, hasta XL o más, y es súper, súper favorecedor. Bueno, ¿y cómo es este monito? Monito, fresquito, comodísimo, lleva, como veis, tirantita, pero aquí en el escote lleva goma, y detrás también, que ahora os lo enseño, y luego, bueno, como veis, súper calidito, fluido, con dos bolsitas aquí a un lado, la pierna es de corte así, palazo, pero como veis, termina un poquito más cortita por fuera que por dentro, y como veis, la espaldita, lo que os decía, lleva la goma al igual que por delante. Bueno, mono, comodísimo, vienen un montonazo de colores, esta ya es única, pero la talla está aquí, sin problema, lo podemos llevar así, con camiseta de abajo, como cada una quiera, pero no me diréis, que no es uno de los monos, o que me voy a caer, como siempre, de los monos del verano, esto que te pones igual encima del bañador, que es para tomar algo o con una sandalia arregladita, buenísimo, y preciosísimo. ¿Cómo es este nuevo conjuntito? Me encanta, súper bonito, tanto la parte de arriba como la de abajo, me encanta, mirad, el top es súper bonito, veis que lleva esta parte así asimétrica de bajito, con toda esta parte así, súper bonita en el hombro, pero luego lleva, como veis, una capita por encima, tanto por detrás como por delante, que lo hacen preciosísimo. El top viene en un montonazo de colores, talla única, y da talla hasta L aproximadamente. Mirad qué bonito queda con el hombrito al aire ahora, que ya vamos cubriendo colorcito, y favorece mucho este tipo de top. Y la faldita, mirad qué faldita más buenísima, esta la tenemos en blanca y en negra. Lleva este cinturoncito que viene añadido a la falda, buen añadido, que viene cosido a la falda, y se abre así como tipo mochila, chulísimo, metálico, y luego, bueno, pues los dos bolsillitos aquí delante, y la aperturita en medio, preciosísima, qué tantísimo se lleva, y qué tan mona queda, y con esta faldita así en color blanco, mucho más. Así que conjuntazo blanco-negro, que siempre es un acierto, y que además nos podemos poner, tanto la parte de arriba como la de abajo, de distintas formas, la falda está ya única, y también la talla style. Ahora os traigo un conjuntito, pero es espiosísimo, bueno, mirad la camisa, estas camisas fluiditas, que ahora nos vienen súper bien, para llevar con lo que quedamos, que además es muy sueltecita, viene en trallena de botoncitos de madera, pero no se abre, y yo la llevo un poquito metida por el ladito, para que veáis el preciosísimo pantalón, mirad qué pantalón más bonito, con estos botones, talle altito, con el corte palazo, por el tobillito, comodísimo, de una asita súper cómoda, ya estamos, y la llevo un poquito metida por el lado, para que veáis bien el pantalón, pero me saco la camisa, para que veáis qué súper sueltecita, lleva esta moñita aquí, preciosa, para cerrarla, y darle un toque así, diferente, para llevarlo por fuera, por dentro, o si queremos, pues lo recogemos entero, incluido el lacito, y la llevamos metida por dentro, se puede poner de la forma que queramos, que queda monísima, la camisa viene en un montón de colores, viene talla única, pero da hasta aquí, sin problema, y el pantaloncito, viene en más colores también, y da talla hasta L, bueno, y por aquí venimos, como siempre, en el final del vídeo, miento que la semana pasada, no me llegaron a tiempo, y os lo grabé, a los días siguientes, del vídeo del miércoles, los modelitos que me han llegado, de eventos, bueno, pues novedades de eventos, novedades rebajadas, de pre rebajas, no se los podéis pedir más, mirad que preciosidad, de vestido, lleva hombrerita, luego como veis, el escotito de pico, lleva aquí, esta tira, que ajusta, para que, veis, se quede el cruce, perfecto, debajo del pecho, que sale así además, y luego como veis, queda sueltecito, favorecedor al máximo, con un tono precioso verde agua, viene en más colores, vais a ver la fotito, en la web, vais a tener los colores disponibles, este en concreto, es el verde agua, porque el fondo, la mayoría es verde agua, y así más o menos, irán los colores, buenísimo, vestido talla única, la talla hasta L, y bueno, pues como veis, para todos esos eventos, que tenéis ahora, y en veranito, que mucho me lo habéis dicho, es perfecto para ello, ¿qué me decís, de esta maravilla de vestido, que os traigo ahora? mirad, que pasada de vestidito, lleva, como veis, es como una especie, de cuello halter, pero lo que lleva, es una capita, cruzando la otra, preciosísimo, con el cuellecito, así un poquito, fruncido, y luego como veis, caído hasta abajo, por detrás, os lo enseño, lleva como, el cuellecito, las paldas halter, y la aperturita, detrás, para que vayamos, comodísimas andando, bueno, como veis, es una pasada, para cualquier evento, que tengáis, en estos días, tanto de día, como de noche, preciosísimo, vienen un montonazo, de colores, esta ya única, es un punto sed, bajo un cuerpo, que recoge súper bien, y da talla, hasta L aproximadamente, viene, ya os digo, un montón de colores, este es el color coral, el que yo llevo puesto, vais a ver la fotito, y todos los colores, para que elijáis, el que más os gusta, bueno, y por último, pero no menos importante, os traigo este vestidazo, para cerrar el vídeo, de hoy, este súper vídeo, después de rebaja, con novedades, ya con descuentos, y con una calor, que estoy pasando, que no os lo podéis ni imaginar, porque aquí viene, una ola de calor, que nos vamos a chicharrar, como lo he dicho, así que, bueno, antes de que pase eso, tengo el pelo chorreando, de lo que estoy sudando, bueno, mirar que preciosidad, con este nudito, aquí arriba, llevar esta aperturita, abajo, lo justo, para que quede buenísimo, y toda la falda, con este frunce, que hace, te favorezca un montón, recoja súper bien, y luego, la aperturita, abajo, que queda, buenísima, bueno, por detrás, os lo enseño, muchas veces, me lo preguntáis, pues os lo enseño también, por detrás, buenísimo, y, como os digo, es súper bonito, es un tejido, punto, cero, así, con cuerpo, que sienta súper bien, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, este, os digo que viene talla única, da talla hasta L, y hay un montonazo, de colores disponibles, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, me quedo por detrás, en el WhatsApp, esto ya tardó un poquito, porque tengo una cosita, con mi peque, pero, estoy ahí como siempre, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya gustado el vídeo, de sorpresas con novedades rebajadas, y lo dicho, que mando un besazo enorme, que mis gracias por estar ahí cada semana, que nos vemos en el próximo vídeo, y que seáis muy felices, adiós.